Cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti, ansiosa de verte, deseo morir, carrera muy larga, es la de este suelo, morada penosa, muy duro destierro, oh dueño adorado, sácame de aquí, ansiosa de verte, deseo morir, lúgubres la vida, amarga en extremo, que no vive el alma, que está de ti lejos, oh dulce bien mío, que soy infeliz, ansiosa de verte, deseo morir, y oh muerte benigna, socorre mis penas, tus golpes son dulces, que el alma libertan, y que dicha, oh mi amado, estar junto a ti, ansiosa de verte, deseo morir, el amor mundano, apega a esta vida, el amor divino, por la otra suspira, sin ti, Dios eterno, ¿quién puede vivir? ansiosa de verte, deseo morir, la vida terrena, es continuo duelo, vida verdadera, la hay solo en el cielo, permite, Dios mío, que viva yo allí, ansiosa de verte, deseo morir, ¿quién es el que teme? la muerte del cuerpo, si con ella logra, un placer inmenso, oh, si, el de amarte, Dios mío, sin fin, ansiosa de verte, deseo morir, mi alma afligida, gime y desfallece, y hay, ¿quién de su amado, puede estar ausente? acabe ya, acabe, a que este sufrir, ansiosa de verte, deseo morir, el barbo cogido, en doloso anzuelo, encuentra en la muerte, el fin del tormento, y hay, también yo sufro, bien mío, sin ti, y ansiosa de verte, deseo morir, en vano mi alma, te busca, yo mi dueño, tu siempre invisible, no alivia su anhelo, y hay, esto la inflama, hasta prorumpir, ansiosa de verte, deseo morir, y hay, cuando te dignas, entrar en mi pecho, Dios mío, al instante, el perderte temo, tal pena me aflige, y me hace decir, ansiosa de verte, deseo morir, haz, señor, que acabe, tan larga agonía, socorre a tu sierva, que por ti suspira, rompe a que estos hierros, y sea feliz, ansiosa de verte, deseo morir, mas no, dueño amado, que es justo padezca, que expíen mis hierros, mis culpas inmensas, y hay, logran mis lágrimas, te dignas oír, ansiosa de verte, deseo morir.